¡Marco Papa! ¡Marco Papa! ¡Gol de Guatemala! ¡Es un golazo de alfombra, roja y caravana! ¡Ya lo decía! ¡Marco Papa era el mejor! ¡Y se comió toda la papa en este gol! ¡1 por 0! Trae de vuelta a la selección con un buen ritmo físico, eso me tiene feliz. Después de esos malos momentos que pasé en el fútbol, he apreciado más el fútbol de cada día de mi vida. Y como te digo, no hay mejor manera que darle el mérito a la selección, a los compañeros que corrieron, que metimos, que intentamos dar ese esfuerzo extra. ¡Gol! 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 ¡Sinfonía visual de Guatemala! ¡Golazo! 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 El fútbol es nuestro granito de arena para poder alcanzar objetivos, así que a la larga estamos felices con este resultado. En el fútbol hay que disfrutarlo también cuando hay que pasar buenos momentos.